¿Estáis listos? Sí, sí. No, no, no. Sí, capitán. ¿Estáis listos? ¿Estáis listos? ¿Estáis listos? Ya, ya, ya. Van arriba, loco. Sí, sí, sí. Contra el Joseca. 3, 2, 1. Contra el Joseca, yo no te tengo resentimiento. A mí es que mi freestyle es para ti un monumento. Te he pegado tan folladón en su momento que mi semen ya se encuentra en tu ADN de recuerdo. Eres malísima, chaval. Y están otras noches y te voy a matar. El Joseca Bueno a la hora de rapear. Y este puto Panchito pa' hacer un tutorial. Sí, el Juan lo que me tira de bimbo. Se nota que tu vida gira en torno al narcisismo. ¿Qué quieres? ¿Más protagonismo? Te recomiendo un tema, el rap contra el racismo. Usted va lo que hay en tu batalla, spring. Lo que hay en tu batalla es así. Te dura menos el cartucho del Bolivín que al puto Falete una caja de Betty Sweet. Te vas a contar que el Sandy se la escribe. Yo lo meto palabras de relleno pa' que rimen. Normal que digan que el Sandy se la escribe. Tu canción favorita es la bici de Carlos Vives. Si te la escribe porque esto es la que hay. Si te la escribe porque eres un Julay. Hazme una pregunta, puto Julay. Porque tu respuesta no es igual que tu pushlay. y ¡aahhh! Tiempo. – REPRICCA, REPRICCA, REPRICCA,iverificIO. Bueno, no se escucha hay gente que no lo dice. Los de allí... A ver qué dice el jurado. Jurado. La queremos a la de tres Tres, dos, uno ¡Réplica! Ok, ok Tiempo Una mala ley de que me folla este rapero Vengo con estilo, te los hago todo sincero Habéis visto el físico que tiene este rapero A su lópita en la anguila parece Conor McGregor Sí, gritarla, gritarla de McGregor Otra comparación que le metes con relleno Si en batalla no utilizas comparación Destaca menos que la vida de Donald Trump En un mundo sin dinero De relleno te lo digo de verdad Voy a hacerlo guapo cuando viene y me da pena Si en tus patrones hay más relleno parguela Que en la merienda de Carmen de Mairena Yo no tengo relleno, yo meto la coherencia Tú no puedes porque ya te encuentras de cadencia Lo has tenido todo, asume la consecuencia Eres el obama, el último día de presidencia El último de presidencia al piso Llega ya el joseca cuando cojo y la amortizo Qué cuerpecito, tienes luego chumiso Tienes menos carne que tobillo de Mario Vaquerizo Se baterizo, anda, fíjate en la pasta Como vayas tú, luego no vayas de gasta Cuerpo vaquerizo, eso lo me gasta La batalla detaca menos que un camarón en Alaska Ay, te dice el camarón Voy a hacerlo guapo cuando yo lo hago con prisa Una mala al aire que el joseca ya no avisa He venido con huevos para arrancarle la camisa Tiempo, ruido familia Habéis pedido la réplica y la hemos tenido Ruido fuerte Ok, jurado, ahora sí hay que decidir En 3, 2, 1 Se la lleva Santi Ruido para José Me llama José gatito, el mejor recuerdo va